Ni el ídolo de Juárez se salvó de las pintas de los manifestantes. A 48 horas de la protesta en su paso por la Plaza de la Reforma en Cancún, que tenía como objetivo el problema de inseguridad contra las mujeres y terminó en total vandalismo. Hoy solo quedo a frases de ese sitio donde construyeron una fuente interactiva con iluminación y música, con una inversión de 30 millones de pesos, pero hasta el momento no ha sido inaugurada. El Palacio Municipal y el Monumento de Benito Juárez ya lucen como nuevos, tras la manita de gato. Solo queda huella de ese día de vandalismo en el piso y bancas en la Plaza de la Reforma. El Palacio Municipal y el Monumento de Benito Juárez El Palacio Municipal y el Monumento de Benito Juárez